¡Buenas noches! ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. Hay dolores. Hay dolores en el Congreso. ¡Mespantes! Y no me refiero a esos dolores que requieren vitacilina, ya saben dónde. Me refiero a Dolores Padierna. Que recientemente tuvo un encontronazo con los panistas en pleno San Lázaro. Vea cómo se dan con todo. Esta presidencia saluda con respeto y agrado a la ciudadana, a la ciudadana Araceli. Fuera ustedes que ya concluyó su tiempo en la tribuna. Ha concluido en esta presidencia. Hay un reglamento que se tiene que respetar. El pan no está acostumbrado a ello, pero tendrá que acostumbrarse. Tienes razón. Yo tengo un problema. Cada vez que escucho la fracción del pan, siento que estoy en catecismo. Mira, hubiera sido mucho peor que le gritaran otra cosa. A Dolores, ¿como qué? ¡Fuera, fuera! ¡Chichis pa' la banda! Por ejemplo. Eso hubiera sido inaceptable, por supuesto. Pero de verdad que ni en concierto de Luis Miguel las señoras corean con tantas ganas y tan parejito como las panistas estas. O sea, ¿cómo puede ser? Para buchar, si se ponen de acuerdo. Ah, pero ¿qué tal para llevar el partido, muchachos? ¿Verdad? ¿Qué tal para eso? Además, tan chavos, panistas. O sea, si querían que Dolores la pasara mal, le hubieran gritado, ¿qué dice René Bejarano? ¿Dónde guardó las ligas? O algo así, man. ¿Y dónde las pudo haber guardado? No, pues ni idea. Es el señor de las idem. Ya, mira. Ya veremos.